Fue discutiendo en la calle, veníamos de la calle, veníamos, estábamos bebiendo, un negocio, veníamos de la calle, discutiendo, veníamos, y él me esperó más para adelante, con un machete. ¿Quién es él? Luis Manuel. Luis Manuel. Sí, otro muchacho, es el cuñado mío, él. ¿El que tiró es tu cuñado? Sí, él es mi cuñado, el marido de una hermana mía. ¿Entonces? Me esperó más para adelante, me amachetió. Sí, yo estaba desarmado, y él me esperó más para adelante, me amachetió, y así fue. ¿Por qué fue la discusión? ¿Qué pasó ahí? No, por otro muchacho, él estaba sentado en una mesa con nosotros, y él estaba como buscando riña con él, con el otro muchacho. ¿El muchacho estaba contigo? Ajá, otro muchacho, que yo lo había sentado con él ahí, estábamos sentados ahí, entonces, el Luis Manuel, el otro muchacho, se metió con él también a discutir también ahí. Entonces yo me metí con él también a discutir también. Estábamos discutiendo ahí. ¿Y entonces? No, así fue. ¿Luego que te dio, ¿emprendió la huida? Él se mandó, sí. ¿Qué le pides tú a las autoridades entonces? Nada, que le van a pedir, dejarse los manos de Dios, que Dios venga su muerte. ¿Cómo es el nombre tuyo, mi hijo? Nicolás Tévez. ¿Dónde fue eso, Nicolás? En agua. Adiós. ¡Gracias!